Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos entre ustedes y nosotros. Estamos acá como todos los miércoles de 17 a 19 horas, juntamente con Osvaldo Pérez San Martino, hoy ausente con aviso, y María Luján Batallán, esta prestigiosa periodista y abogada que se ha incorporado este año con nosotros, de una enorme trayectoria en el ámbito periodístico y radial. Una gran mediadora judicial. Buenas tardes, Luján. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 17.4 minutos y ya estamos acá preparados en Ecomedios para poder saber un poco qué es lo que va a pasar, siempre tratando de adelantar el futuro, cosa que es muy difícil en este país, pero lo intentamos y a veces no sale, porque algunas cosas las vinimos diciendo. Todo lo que vos dijiste durante la semana son cosas que son hechos, todo lo que dijiste la semana anterior también, y obviamente que vos que estás siguiendo, sobre todo el juicio a Cristina Fernández de Kirchner por la obra de vialidad y demás, y estás siguiendo los alegatos del fiscal, viniste diciendo toda la semana estas cosas que son, en definitiva, las verdades porque están probadas y nada más ni nada menos que hechos, por lo tanto no son ni rumores, ni especulaciones periodísticas y menos especulaciones políticas. Estamos hablando de hechos, ¿no es así? Sí, lamentablemente, bueno, lo que hemos venido hablando todos estos días son pronósticos que a veces son un poco apocalípticos, pero que se han cumplido. El tema de lo que está haciendo la fiscalía a cargo del doctor Diego Luciani y del doctor Sergio Mola pone al desnudo claramente que desde el año 2003 hubo un entramado muy complejo, delictivo, y que tuvo como principal protagonista primero a Néstor Carlos Kirchner y después a su mujer, Cristina Elizabeth Fernández, que fueron realmente los que llevaron la matriz mafiosa de Río Gallegos, primero y después de la provincia de Santa Cruz, a diseñar esta asociación ilícita por la cual primero el Colini los procesó. Néstor había fallecido, pero a Cristina y a toda su banda por este delito y por también el defraude en un mecanismo diseñado por su marido y luego continuado por ella que permitió nombrar funcionarios para direccionar en favor de Austral Construcción. Es una empresa creada para medida de Lázaro Báez, un oscuro empleado bancario, monotributista, que carecía de todo tipo de conocimientos técnicos en el campo de la construcción. Y ese mecanismo que diseñaron permitió nombrar funcionarios que direccionaron en favor de él, justamente las obras públicas, mayoritariamente santacruceñas, por supuesto sin controles, lo que permitió sobreprecios de Cuenco de Gobern. Pero esto, el lavado de enero con los hoteles de Otesur y los sauces y otras cuestiones, las vamos a tratar ahora juntamente con el otro tema también que me parece esencial, es esta expectativa que ha generado Sergio Massa, que para mí me parece que es más de lo mismo. No, no, realmente vos sabés que en la Asunción de Massa hay 500 invitados. A ver, muchachos, no es una fiesta, no es un cumpleaños de 15, no es un casamiento, se está cayendo la nación a pedazos y lo único que se nos ocurre es convocar a todo el mundo, ya llegó Moria Kazan, confirmenmelo, farándula, en definitiva políticos aspirantes a cargos en 2023, que no es poca cosa. Están todos ahí queriendo asumir, como que asumiera, no sé, un presidente. A ver si nos ubicamos un poco en la palmera. Me parece que la gente está esperando otra cosa y ayer fue muy claro que la gente espera otra cosa. Vos seguramente que fuiste uno de los que me avisaste en el Congreso de la Nación, mientras que estaban estas idas y venidas de la renuncia de Massa y funcionarios que habían y venían, intentó salir Grabois del Congreso, me salí en francés, Grabois del Congreso y la gente no le decía qué suerte que haces piquetes, qué bien, cómo te queremos, ni nada. Era muy contrario justamente a esto. La gente está esperando otra cosa, está esperando una señal y la señal tiene que ver con otras cosas que no son las que en este momento está dando el gobierno como señal, ¿no? Además, aunque uno pueda parecer un poco, como decía antes, apocalíptico, Massa es responsable de todos los actos de gobierno desde el primer día. Recordemos que una ley del conocimiento excelente, él se encargó luego de pulverizarla con modificaciones absurdas y ahora viene como si no hubiera estado allí y en el año 19 votó la creación de los 19 impuestos, mejor dicho, en el año 19, desde el 19, la creación de los 19 impuestos que se crearon. O sea que esto es realmente, y cuando uno ve que un gerente del pobrismo como Grabois, que es realmente un personaje deleznable de la política argentina, y se puede decir de la política, no pasa de ser un chico que vivió siempre a costillas de sus padres y que no sabe lo que es laburar, cuando dicen agarrá la pala, al que hay que decirle agarrá la pala primero es a Grabois. Pero de estos temas vamos a hablar y ya que tocamos gerente del pobrismo, qué mejor hablar con alguien que viene denunciando esta utilización que se hace de los pobres en forma política, por eso lo llamamos la cultura del pobrismo, que Miguel Ángel Piqueto, a quien ya tenemos en línea, ah, todavía no lo tenemos a Piqueto en línea, bueno. Todavía no, no, ya lo vamos a hacer. Está bien, está bien, no se enoje, no se enoje. Es el productor acá, Horacio, que se está enojando y tiene toda la razón porque nos estamos adelantando a lo que él está haciendo y no es justo. Pero no quiero dejar de pensar un poco en el más allá de las cosas, ¿no? Porque ahora lo están esperando a Sergio Massa que llega en su camioneta con capacidad para alrededor de 10 personas y desesperación de los medios por intentar, a ver, realmente están con una expectativa como si asumiera alguien. Primero, no fue una persona electa para el cargo. Segundo, no es economista, es abogado, no sé dónde se recibió, creo que se recibió junto con Graciela Camaño y, bueno, por lo menos puede exhibir una matrícula de abogado, no como otros funcionarios que llegaron a cargos muy importantes que, viste, hay matrículas que nunca aparecieron y no estaban registrados en ningún colegio de abogados de ninguna región del país. Bueno, veremos qué pasa si algún día se termina con lo que es esa investigación. Y, por otro lado, estamos viendo que están tratándolo como que viene realmente a solucionarnos los problemas. Dios quiera, ojalá lo lograra y sería maravilloso, pero no veo que sea el caso. Estamos viendo las escenas, el laván, donde va Massa, que también hay algunos que están, personas que están con megáfonos, algunos que están, a ver si le podemos dar un poco de volumen. Bueno, pero en definitiva... Bueno, están increpando un colega de C5N que lo están empujando. No, 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 esto lo está pasando. La violencia no. La violencia no. No, no corresponde. El señor es el mismo que la violencia. Bueno. Bueno, estas cosas son igual, a veces... Las vituperamos. Sí, desde ya. Y más allá de esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que no... Cada cual puede pensar como quiera, que nadie tiene que pensar como el otro pretende. Hay medios, hay que respetarlos, son periodistas, y los periodistas de algunos medios tampoco deben provocar a la gente que va justamente no a decirle muy buenas tardes ni qué bien a Sergio Massa. Hay espacio para todos. Por lo tanto, sería interesante que nos respetáramos. Eso como base de cualquier tipo de relación, ¿no? Sí, era justamente... Estábamos viendo uno en los canales de televisión. Sí. Incluso hubo agresiones en algún vehículo. Incluso ahí estamos viendo que la gente está muy, muy... Yo decía, muy molesta. Sí, está exasperada. Pero a ver, entendamos un poco, ¿no? La gente está enojada. ¿Y cómo no va a estar enojada si no te alcanza el sueldo para llegar a fin de mes? Si vas al supermercado y no te alcanza para comprar los elementos básicos. ¿Cómo no vas a estar enojado si vos ves que hay millones de personas en este país que no trabajan porque no le han dado ni capacitación, ni una solución, ni una posibilidad más allá de otorgarle un plan? ¿Cómo no van a estar enojados? Todos estamos enojados. Y lo que vamos viendo es que cada vez vemos los hechos de corrupción, que vos los vas a tratar con Luis Sebasco en un ratito nada más. Y vemos todas las cosas que van sucediendo día a día, los gastos superfluos que se hacen de manera permanente desde el gobierno nacional y uno se enoja. ¿Cómo no se va a enojar? Y no quiere decir que los que están ahí sean de que se hagan con la banderita de Macri. No, no, porque nosotros somos partidarios de nadie. No son partidarios de nadie. Somos todos partidarios de nosotros mismos en todo caso, ¿no? Sí, no, seguro, María Luján. Estamos viendo esto y la verdad que es fuerte porque nadie va a compartir ni los escraches ni las agresiones que se puedan hacer. Pero también, por el otro lado, hay que entender que, como decía mi abuelita gallega, siembra vientos y cosecharás tempestades. Ayer el señor Grabois, mientras la gente lo estaba insultando sin ningún tipo de agresión física, le estaba gritando en el lugar de acercarse a la gente, ¿qué es lo que haría cualquier político? Mire, vea, yo no quiero ser autorreferencial, pero más de una oportunidad he tenido un incidente en la calle, sobre todo me acuerdo cuando fue el juicio político que era fiscal contra Aníbal Ibarra, y cuando alguien se me acercaba en la calle y me quería insultar algo, yo me acercaba a esa persona y me ponía a hablar con ella. La gente, si uno le habla con buenos modales, ahora, si yo voy a ser como Garaboy que tiraba besitos y hacía la B de la victoria, estoy hablando en criollo calentando más a la gente. Gente que hoy está caliente, por lo que decía María Luján, gente que hoy sabe que va a venir un ajuste que lamentablemente se va a ensañar con los... Ya está el ajuste, se va a profundizar, en definitiva, y la clase media sigue siendo la víctima de todo esto, porque siempre, o sea, ¿a quién le van a aplicar el no subsidio a las tarifas? O sea, la clase media, que es a la que le preocupa. Quienes disponen de mucho dinero, no, bueno, lo van a pagar y no van a tener ningún tipo de inconvenientes. Y está bien, hay que terminar con los subsidios como había iniciado en su momento Macri. Esto fue un tema que nosotros vinimos hablando durante otras épocas también, pero tengamos en cuenta que no puede ser que hay gente que paga de luz a algo así como 500 pesos y tiene una casa de 200 metros cuadrados, eso no corresponde tampoco, pero también hay que saber de que a la clase media no se la puede exprimir más. No hay espacio, no hay espacio. Ahora, estas cosas que vos estás diciendo, estoy seguro que si haga una encuesta en estos momentos con los oyentes, por decir un número, el 80% de los oyentes lo comparte, son verdades de peso, son cosas que nos indica el sentido común, no es que nosotros tengamos algún talento especial, por lo menos yo, María Luján lo tiene, pero lo que pasa es que no tenemos un talento, pero nos damos cuenta de la realidad, porque esto es lo mismo que nosotros vivimos en nuestros hogares, con nuestras economías domésticas, o sea que no es nada que estamos inventando. Ahora, cuando uno está viendo que tenemos una semana que ya se fue Batakis, que bueno, además Batakis se fue en una circunstancia, la verdad es oprobante. Si hay algo que en este gobierno falta, aparte de la moralidad, es la dignidad, que le falta a todos, le falta desde un Alberto Fernández que soportaba cualquier iniquidad que le hacía Néstor Kirchner, y lo sé, por propia referencia de gente... A llegar a él. A llegar a él, incluso más en alguna conversación que he tenido... Con él, porque vos estabas en la legislatura cuando él también estaba en la legislatura. En la legislatura cuando él se fue de jefe de gabinete. Entonces, eso lo sé, eso lo sé que más de un funcionario kirchnerista me dijo, cuando ya, ¿cómo soportás eso? Le dije, y me dice, esa falta de dignidad. Lo que pasa es que cuando vos llegás a lo más alto del poder político, la dignidad pasa a ser un valor secundario. Esa es la gente que nosotros tenemos, esos son muchos los que a nosotros nos gobiernan, y estas cosas yo no me las voy a callar nunca más, las tengo que decir, porque si no, uno se siente como que se está ahogando. Y cuando uno ve que hoy la gente tiene frustración, ansiedad, angustia, tristeza, está absolutamente decepcionada. Cuando no ve un horizonte claro, hay que decir estas cosas, porque estos tipos carecen de dignidad, pasan desde la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, ideológicamente hablando, si es que estas categorías geométricas hoy existen todavía, con una liviandad absoluta. Y Luján, esto, Maza, empieza en un partido de centro derecha como la UCD, y ahí va recorriendo un periplo hasta terminar abrazado al kirchnerismo. Entonces, ahí vamos. Bueno, vamos a cambiar el... No, pero para cerrar un poco el tema, el tema de la ética y la dignidad son temas que parece que son palabras desconocidas, sobre todo el tema ética, porque la dignidad cada cual la arrastra, como si la quiere arrastrar y pisotear la propia, hagan lo que quieran, pero el tema de la ética es un tema que nos confiere absolutamente a todos. Y ahora, bueno, ya vamos a hablar un poco de economía en función de las cosas y de los trascendidos que hay, porque todavía Sergio Maza no habló, va a hablar en un ratito nada más, respecto de las medidas teóricamente económicas que tomaría. Y estamos en comunicación ahora con Gustavo Bazán, que es justamente un hombre que sabe mucho de economía, es director de economía del diario Clarín, y está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? El doctor Jorge Enríquez y María Luján Batallante. Estamos saludando muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, María Luján. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo andan? Un gusto hablar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, por suerte. Viendo esto, que seguramente vos en la redacción del diario lo estarás viendo también, o no sé si estás en la Casa Rosario. Sí, 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 estuve viendo un poquito todo el traslado del papamóvil, y un poquito el lío que se armó ahí en las rejas que rodean a la Casa de Gobierno, con alguna gente que está protestando, pero bueno, sorprendido, lo del papamóvil es un chiste, por supuesto, ¿no? Masamóvil, masamóvil, Gustavo. El masamóvil. Pero no, me sorprendió todo la cobertura, el seguimiento del vehículo que trasladaba a Masa, la cantidad de gente que se está reuniendo dentro de la Casa Rosario, los invitados, obviamente, y bueno, la protesta de afuera. Sí. Un poquito, no sé si es señal de algún clima social que se está cocinando, la verdad que no me animaría a avanzar demasiado en eso, pero me sorprendió igual esta insistencia de la gente en enfrentar a los dirigentes, ayer lo vimos en el Congreso, hoy y ahora en Casa Rosada. Me parece que es un tema a seguirlo un poquito de cerca. Más de cerca, porque hoy son poquitos, pero yo estoy viendo que cada vez se suma más gente. Y bueno, algún... Desde ya, perdóname María Juan, desde ya te digo que lo hemos visto, a algunos amigos del canal C5N, como este chico Lauti, que fue agredido. Yo cuando era diputado siempre trataba a todos los medios exactamente por igual, incluso más, cuando de parte de C5N alguna vez sufrí algún tipo de provocación. Pero uno tiene que también bajar los decibeles, la gente no puede hacer... Sí, no incentivar. No incentivar. Lo que está sucediendo, más vale lo contrario. Y ayer grabó, por ejemplo, con eso de tirar besitos y hacer la vez de la victoria, cuando no estaban increpando. El político o el que está, tiene que saberlo. Yo contaba recién que cuando a mí en alguna oportunidad me han increpado, me he parado, he hablado con la gente. Y la gente cuando hablabas bien, no la calentás provocándola, te entiende. Pero ahora pasemos al tema tuyo. Al tema fundamental. Y que nos digas... Y después, perdóname, después de tu almazamóvil, vos es que en serio te digo, Gustavo, te quiero ver más en televisión. Te quiero ver más en televisión porque la verdad que es un gusto tenerte. Sos el jefe de redacción del editor de Economía. La verdad que siempre te leo con un gusto tremendo. Y también tenés la versatilidad para no saltar del plano económico, de algo fundamentalmente técnico para explicarlo con un lenguaje llano, pero por el otro lado también, como se dice en la jerga periodística, tirás títulos. Esto en el Mazamóvil a nadie se le había ocurrido. Sí, está muy bueno. Ahora, Gustavo, lo primero que te quiero preguntar, ¿cuáles son las medidas que vos creés de todas las que surgieron, porque no las sabemos realmente? ¿Cuáles son las medidas que te parece que son viables y no son aspiraciones de designado? Mirá, la verdad que yo lo resumiría así. La dirigencia, o por lo menos la que está en este momento le toca estar en el Poder Ejecutivo, quiere evitar por todas las formas posibles entrar al quirófano. Bueno, entrar al quirófano, por más anestesia que haya, siempre es algo traumático, algo doloroso, y a mí me da la impresión de que la dirigencia, dada la crisis económica, lo que tiene que hacer es aceptar que tiene que administrar el dolor. El dolor, ¿qué quiere decir esto? Y no quiero pecar ni de dramático ni nada por el estilo, pero el dolor es, bueno, tarifas a un aumento mucho más sustancial y sobre todo más amplio en su radio de alcance del que se anunció hasta ahora, con este aumento bastante alto para ese supuesto 10% de hogares de mayores ingresos de la sociedad, con eso no alcanza para achicar significativamente los subsidios. Eso por un lado, digamos una medida de tipo fiscal evidente, porque uno puede decir, bueno, fusionemos dos ministerios y tal cosa y tal cosa, eso es homeopático. Acá el gasto grueso importante es en los subsidios a la energía, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema cambiario. Pero una pregunta, Gustavo, ¿cuánto sería en millones y cuánto sería o en puntos del Producto Bruto lo que se ahorraría con esa quita del 10% de los hogares al subsidio? No, con lo anunciado hasta ahora es insignificante la reducción del déficit fiscal por la vía de los subsidios a la energía, te diría, en el orden de los 15.000 millones de pesos, nada, nada, con la magnitud del déficit fiscal. ¿Millones de pesos, dijiste? De pesos, de pesos, de pesos, de pesos. Nada, nada de nada. Por el aumento a esto de los, decíamos, el 10% de los usuarios de mayores ingresos. Así que por ese lado me parece que tiene que dar una señal contundente y lo que busca es generar credibilidad en nada, en el mercado. Eso por un lado. Y lo otro, no menos importante, es la cuestión cambiaria, porque, a ver, se está hablando de fortalecer las reservas con algún préstamo de un fondo árabe, un fondo qatarí, fondos de acá, préstamo de acá, de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lo que planteo es lo siguiente, estamos viendo todos los días que el Banco Central está vendiendo entre 130, 140, 170 millones de dólares por día para los importadores, ¿no es así? Sí. Ahora, si el Banco Central, por alguna de estas tratativas que supuestamente están avanzando para reforzar las reservas en, supongamos, 5.000 millones de dólares. Entonces, el Banco Central, esos 5.000 millones de dólares, ¿nos va a seguir vendiendo a 130 pesos como hoy? ¿Cuánto le van a durar? No le van a durar mucho. ¿Cuánto le van a durar? Dos semanas, dos semanas, tres, a lo sumo. Y después, ¿qué? Empezar la vuelta, pero con una deuda 5.000 millones de dólares mayor. Entonces, volviendo al punto de esto de administrar dolor, me parece que el gobierno no tiene escapatoria en que va a tener que aceptar una devaluación importante del peso, pero claro, eso no solamente es el dolor instantáneo de que para todos va a ser mucho más caro todo, sino que tiene que ir acompañado, repito, de medidas de ahorro fiscal contundentes y creíbles. Y entonces, el punto en este sentido es el siguiente. La vicepresidenta de la Nación, ¿aceptaría eso o no? Si lo acepta, ¿qué pasa? Si no lo acepta, ¿qué pasa? Ese es el gran dilema que hoy enfrenta, me parece, este ministro de Economía, como cualquier otro que estuviera hoy o podría estar en el lugar de Sergio Massa. Son medidas muy difíciles de aceptar, de implementar y de bancarse las consecuencias. Si la aceptaría la jefa, ¿pero la aceptaría la gente? Porque la gente está todos muy irritables. Bueno, también lo que quiero decir es que es como un callejón sin salida que está metida a Argentina y yo personalmente no veo que puedan salir con gradualismo, por decirlo de alguna manera, porque las condiciones no están dadas, como para que este gobierno logre revertir la crisis de credibilidad que tiene frente a los actores económicos. Me parece que si con un boom de exportaciones y precios récords nos metimos en este problema, imagínate si estuviéramos en una situación un poco menos favorable, ¿no? Yo lo que comparto totalmente, pero con una ideología inflexible como la que tiene Cristina, lo veo muy difícil, que ella quiera hacer un ajuste porque ellos siempre, bueno, se manejaron con los precios de los commodities en la abundancia. Claro, exactamente. El tirar manteca al techo, como se decía. Y la mala siempre le caía al gobierno siguiente. Claro. O sea, el ajuste... Eso es una experiencia distinta y original en ese sentido, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el ajuste es inevitable. Ahora ella cuando ve caer su... Hoy tiene una imagen positiva del 22%. Cuando ve que acá se va a frustrar, porque ella lo que le importa es seguir manteniendo el poder por muchos motivos. Primero, porque es una enamorada del poder y segundo, para no perderlo fuera, ¿no? No, por supuesto. Pero también, en definitiva, me parece, y a modo de resumen, que la pretensión de llegar sin incendios y sin ajuste al cambio de gobierno, como para que realmente la bomba vuelva a explotar al siguiente presidente... o presidenta, perdón, me parece que está... es un objetivo de muy difícil realización. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno. Como siempre, muy claro y muy... Un gusto, un placer como siempre, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias, ¿sí? Adiós. Era Gustavo Bazán, el editor en jefe de Economía del diario Clarín. 17, 29 minutos, en minutitos nada más, Jorge va a hablar de muchas cosas, una de ellas tiene que ver con la Casa Rosada y también con el tema de los aligatos del fiscal, con el doctor Luis Sebasco, que ya está en el piso. 17, 29 minutos, nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias, toda la información al instante. Muchas gracias. Llega Sergio Massa a la Casa de Gobierno para su jura como Ministro de Economía, acompañado por diferentes autos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Manifestantes, les pegan a los autos de los invitados en la jura de Sergio Massa, inédito, este despliegue de manifestantes opositores, quienes con diferentes objetos contundentes, inclusive con sus puños, han agredido al auto del nuevo Ministro de Economía, Sergio Massa. Por otra parte, como dijimos, Massa se encuentra ya en el interior de la Casa Rosada, hará anuncios a partir de las 7 de la tarde, hablará de su plan de trabajo y de cuáles serán los tópicos que tocará para reordenar la economía argentina. Seguimos, por supuesto, recalcando la ausencia de un operativo de seguridad para proteger a los autos de los ministros y de los invitados que vienen a la jura, el riesgo de los periodistas que están cubriendo esta asunción por este grupo de insurrectos que asiste con megáfonos y que directamente se tira arriba de los autos de los ministros y los invitados para impedir su entrada a Casa de Gobierno. Entonces, reiteramos, Massa sumirá en algunos minutos y a partir de las 7 de la tarde hablará sobre su plan económico. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias, Ecomedios.com Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com Seguinos en tiktok, arroba ecomedios1220 Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales Conocés los planes de salud de Andar La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia Monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial Al 0810-345-0184 Seguimos 17.34 minutos Estamos con una temperatura de 15 grados Acá Jorge Enríquez Nos va a presentar A un hombre que sabe muchísimo de derecho Y que es un maestro en realidad Es el doctor Luis Sebasco Que está con nosotros Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué decís? Bueno, me hacen poder colorado Muchas gracias No, me dejó que te presentara yo No, lo que decíamos es que Este año Ahora El staff somos cuatro María Luján Luis Jorge Sebasco Juan Batallán Luis Jorge Sebasco Osvaldo Pérez San Martino Que se va a incorporar la semana que viene Andaba con unos problemitas académicos Y Quiere hablar Jorge Enríquez Porque este programa se llama Entre Ustedes y Nosotros Con la conducción del doctor Jorge Enríquez Así que Y nosotros que estamos Acompañándolo Con muchísimo gusto Somos co-conductores Todo esto Bueno, bueno Pero estamos con muchísimo gusto acá Y bueno Ustedes nos pueden dejar Miren El Twitter es lo que más Lo que más utilizamos Así que ya saben En Twitter es Ecomedios1220 Arroba Ecomedios 100220 Y allí nos pueden dejar Todos los mensajes que quieran Y vamos a hablar de un tema Que ya había anunciado Pero que esperaba que venía Luis Que es Dos temas Porque Luis trajo ahora Una primicia Vinculado con la fiscal De Entre Ríos Cecilia Goyeneche Ustedes saben que ha sido Injustamente perseguida Solamente por investigar Cometió el pecado Solo de investigar Al poder político Y hacer que Uribarri El embajador En Israel Terminará Con una condena penal Y bueno Esto es Gravísimo En una república Donde uno escucha hablar A un señor Como Soria El ministro de Justicia Que dicho sea de paso Ayer lo dije en algún medio Pero lo repito ahora Tiene la misma función protocolar Que tiene Alberto Fernández En la Casa Rosada O sea jamás Ni él Ni La doctora Marcela Lozardo Una gran profesional Por cierto Jamás Tuvieron la botonera Del Ministerio de Justicia Que lo maneja Un oscuro personaje Que proviene de los Sotas Sotanos del espionaje De los Sotanos oscuros Del espionaje Que se llama Juan Martín Mena Que es un Una suerte de Parrilli Un poquitito más elevado No llega a tratarlo Tan dulcemente Cristina Como lo hace con Parrilli Pero está cerquita Porque forma parte Del círculo de Chupamedia Y Alcahuetes Que tiene la señora Presidenta en ejercicio Ya vamos a decirle Y vamos a agradecerte Y vamos a hablar también Del tema vinculado Con una síntesis Que estamos haciendo Que es muy compleja Por cierto De la causa De vialidad nacional Ustedes saben Que acá El fiscal Luciani Con todo su equipo Diego Luciani Está haciendo un alegato Realmente brillante Estos son los años Que tengo de abogados Si bien No ha sido Mi fuerte Mi especialidad El del fuero penal Siempre lo he seguido Con muchísima atención Y la verdad Que lo concreto Lo sólido De las argumentaciones Lo bien explicado Que está Para que lo entienda Todo el mundo De cómo fue Este entramado mafioso Este complejo Delictivo Que fue directamente Una asociación Ilícita Delito tipificado Del artículo 210 Del código penal Y fraude En perjuicio De la administración Pública Que la podría llevar A la presidente O presidenta Bueno A Cristina Elizabeth ¿Cómo me salga? Está bien de las dos maneras Cristina Elizabeth Fernández La puede llegar A tener Desde 5 A 16 años De prisión Y cómo funcionó Esta matriz mafiosa Que empezó En Río Gallegos Con los personajes Que fueron siempre Los mismos López Y Básicamente Y Julio De Vido Con Zanini También por supuesto Y incorporándolo A Bay Con el tema De ajustar a las construcciones Que se crea justo Unos días antes Que ingresara Que asumiera Néstor Como presidente De la república Y Que después Esa matriz mafiosa De Río Gallegos Intendente Néstor Se traslada luego A Santa Cruz Gobernador Néstor Y bueno Como decimos En fútbol El equipo que cambia Y que gana No se toca Esa misma Podredumbre La llevó Al gobierno Nacional Néstor Y fue continuada Luego por Cristina Luisito Ya me desgané Hablé todo corrido Y ahora todo tuyo El micrófono No nos distraigamos Con la pantalla de televisión Porque estamos viendo Cada caripela En la asunción De Sergio Massa Que mamá Estaba Moria Kazan Te manda salud Gracias En realidad Creo que hay algo Que es muy importante Señalar Cuando hablamos De estos temas Entendamos algo De una vez por todas La corrupción Mata Si no entendemos Que la corrupción Mata No podemos darle La trascendencia Que tiene Este juicio De vialidad Y los que vendrán Después de Otesur Y los sauces Y la causa Cuadernos E inclusive La causa Que mencionaste La causa Uribarri 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 Fue condenado A 8 años De prisión Por Un acto De corrupción Que involucró Aproximadamente 50 millones De dólares Pero Si nosotros Cuando vemos La gente De la calle Cuando vemos Los barrios De emergencia Cuando vemos Los piqueteros No entendemos Que el 40% De la población Bajo la línea De pobreza En la Argentina Son consecuencias De la corrupción Estructural No entendemos Nada Por eso Es tan importante Este fallo Acá no se trata De decir Que es una persecución O no persecución A Cristina Kirchner Que no lo es Sino que se trata De entender Que estamos Juzgando Hechos De enorme Gravedad Institucional Por los cuales Mucha gente Ha muerto Cuando Cuando fue El tema De la pandemia Digámoslo Claramente Cromañón 11 Inundaciones De la plata Obras cítricas Que no se realizaron En un caso Controles Lábiles En el caso Cromañón Con complicidad En muchos sectores De la población Incluso En fuerzas de seguridad Y el tren El tren Chatarra Comprado Por Jaime Pero no solamente Eso No solamente eso La corrupción Tiene que ver Con el narcotráfico La corrupción Entonces Cuando nosotros Vemos Un peso Desviado De su destino Tenemos que pensar Que ese peso No tuvo El destino Que en la Argentina Actual Debería tener Vinculado Con la inclusión Social Es decir Lo que es Realmente Interesante De analizar Es que Quienes se llaman Que son Los Protectores De los Desfavorecidos Son los que Están generando Esas condiciones De miseria En que Un altísimo Porcentaje De la población De la Argentina Vive Con esto aclarado Quiero Quiero señalar Otro aspecto Que me parece Muy importante Vengo escuchando Desde Desde el lunes Eh Elogios Hacia la valentía De los fiscales Luciana y Mola Si ¿Por qué decimos Que son valientes Fiscales Que lo único Que están haciendo Es formular Una acusación En la conclusión De un juicio Porque entendemos Que son valientes Porque están enfrentando Una mafia Si no No diríamos Que son valientes Diríamos Que son serios Que son responsables Que son puntillosos Que son profesionales Pero por qué usamos La calificación De valientes Porque están enfrentando Un poder Que se llevó puesto A otro fiscal Como en el caso De Lisman Claro Que lo pagó con su vida Que lo pagó con su vida Y cuando la vez pasada Alguien dijo Que estaba cometiendo El mismo acto Que el fiscal Nisman Caramba Esto suena claramente A una amenaza Porque a Nisman Se lo llevaron puesto Lo dijo uno de los Periodistas militantes De C5N Con el cual tengo Algunos cruces Por Whatsapp Que es Pablo Dugan Que la verdad Que Pablo Dugan Como Antonio Fernández Llorente Como Gustavo Silvestri Como Víctor Hugo Morales Me da muchísima pena Porque pensaban Diametralmente opuesto Habrá habido razones De mucho peso Para que hayan Cambiado de opinión Bien En ese contexto También me parece Importante señalar Otra cosa Hay una enorme sensación En la población No kirchnerista Una sensación De que la política Se maneja con impunidad Y yo quiero destacar Que en la Argentina Ha ocurrido algo Que es muy importante Y que solamente El tiempo Va a poner en su dimensión Y es que Prácticamente Todo un gabinete Ha pasado por la cárcel El vicepresidente De la nación Vudú Fue procesado Por el cual dijo Siendo todavía Vicepresidente Y después estuvo preso Cuatro años También estuvieron presos Cuatro años Julio De Vido Esquiabi Jaime José López López y Sousa Por el tema De los impuestos Estuvieron Lázaro Báez Bueno Lázaro Báez No era funcionario Pero todos estos funcionarios Pasaron por la cárcel La sensación De impunidad Es porque Cristina Kirchner No está presa Pero es un caso Particular Que tiene que ver Con los fueros Y que tiene que ver Con otro aspecto Pero estuvo Durante todos estos meses Y aunque ella Quisiera ignorarlo Sometida a un proceso En el cual Se fue Desgranando Paso a paso Una enorme cantidad De evidencia Una evidencia Que es Determinante Y que El fiscal Luciani Y ahora sí Vamos al juicio Está Desplegando En su alegato Con absoluta Profesionalidad Y puntillosidad Ahora Antes de avanzar Con esto Tira algo De lo que dijiste De Goyeneche Adelantanos algo De eso Porque quería Hablar también El tema de justicia Por otro lado Tiene que ver Tiene que ver Con la justicia Y la corrupción La fiscal Goyeneche Fue injustamente Separada de su cargo Con una Acusación Absolutamente Fútil Como un modo De disciplinar A los fiscales De Entre Ríos ¿Por qué? Porque condujo Un equipo De fiscales Que descubrió Y llevó A juicio Una trama De corrupción En la provincia De Entre Ríos Y por eso La separaron El tribunal De enjuiciamiento Estuvo totalmente Dirigido Y condicionado Para separarla Al punto tal Que violando La constitución De Entre Ríos Y las leyes De Entre Ríos Separaron Del juicio Como acusadores Al Ministerio Público Fiscal Tanto la constitución Como la ley orgánica Del Tribunal De Enjuiciamiento Establecen Que el órgano Encargado De la acusación Es el Ministerio Público Fiscal Y lo que hizo El tribunal Una cosa increíble Decidió Que el Ministerio Público Fiscal Ningún fiscal Podía participar Y designaron De una manera Pretoriana Inventada Por los jueces A un conjuez De la corte Como fiscal Y aclaremos Que 13 jueces Dijeron que no El último De la lista Aceptó Y todos los anteriores Con jueces Dijeron que no Porque entendían Que era una designación Ilegal Ese tribunal Pese a las pruebas Demostradas Y a la seriedad De la defensa Terminó Sacando De su cargo A la doctora Goyeneche Y lo que es Realmente importante Ella recurrió Al Tribunal Superior De la provincia El Tribunal Superior De la provincia Le rechazó El recurso Pero hoy Acaba de conceder El recurso Extraordinario Para que intervenga La Corte Suprema De Justicia Y en función De eso Vos sabés Que Soria Justamente hoy Dijo Que lindo Sería Echar a los jueces De la corte Y dijo Que entre Otra de las declaraciones Poco felices Dice Sería muy lindo Tener Manera De echar A los jueces De esta corte Suprema Yo digo Este señor Ministro de justicia ¿Tiene idea De lo que es La división De las funciones Del poder Tiene idea Que hay tres poderes Que nosotros Somos una república Que tenemos Una constitución Con división De poderes Como si pudiera El poder ejecutivo Tuviera la facultad De poder echar A alguien De otro poder Bueno Esto es una ¿Desconocimiento Es esto? No, no Es mucho más grave Yo estoy convencido Que Soria El día que asumió Y planteó Que él venía A echar Al fiscal Casal Al procurador General De la nación En realidad Lo único que hace Este hombre Ya es Payasesco Porque Todas sus diatribas Él sabe Que no tienen Ninguna consecuencia Están dirigidas A un solo oído Y Además dice Cosas que él sabe Que son imposibles De conseguir Entonces Por eso Dice lo que dice La verdad Es que es penoso Que el ministro De justicia De la nación Tenga Esas características Y esa condición Absurda Por supuesto Que como dijo Jorge hace un rato No ejerce Ningún rol En el ministerio De justicia Y esa Esa situación De enfrentamiento Que él genera Entre un ministro Del poder ejecutivo Y la corte suprema De justicia De la nación En realidad No benefician A nadie Y tampoco Benefician A quien Él pretende Beneficiar Con esos dichos Si él entiende Que con esto Está generando Una presión Sobre el ministro De la corte Realmente Es Tiene un problema De edad mental Que no supera Los 10 años Yo lamento Que todo esto Nosotros decimos Bueno Cuánto infantilismo Hoy veíamos una fiesta De egresados Prácticamente Con 500 invitados Porque Asumían Los globitos Pero no aparecieron Claro No porque los globitos Son del PRO Cuando ganan elecciones Entonces Yo digo Un algarabí ayer Porque lo despedían A masa De diputados No sé Vos creo que me dijiste Algo que me pareció Muy valioso Dijiste Evidentemente Los llaman a masa Porque no tienen a otro Menos mal De que ellos Estaban preparados Para hacer gobierno Y que tenían idea De todo Lo llaman para ver O sea No tienen a nadie Este es el ministro De perdurar Nada más De ver cómo pueden Es más Yo creo que han contado Están viendo A ver cómo pueden ir Retrasando los días Porque masa está Prácticamente Desde el miércoles La semana pasada Lo fueron como Procrastinando Fueron llevándolo Y ya hoy Miércoles Tenían que asumir Porque ya no daba más Y porque El blue Está a 2,98 Después de haber tocado Los 2,80 Y porque el contado Con liqui Se está yendo para arriba Y el riesgo país Ahora bajó un poquito Pero llegó a estar arriba De 1,400 Porque si no No siguen Es como los presos Viste que están contando Los días que le faltan para irse Esto se debe estar contando Los días que le faltan para irse El gobierno Entonces dicen Bueno Con estos fuegos de artificio Mirá En realidad Se acuerda de Sarasa Yo creo que piensan Que la gente es tonta Y la gente no es tonta Y eso demuestra las encuestas Ustedes recuerden Que perdieron Las últimas elecciones Por el 70% 70 a 30 perdieron La elección Después de 2 años De gobierno Y que dijeron Que no habían perdido Perdimos ganando O ganamos perdiendo No fue No sé qué fue lo que dijo Y cuál había sido Digamos Cuál fue el hit De campaña De aquellas elecciones En el peronismo Se garcha Había dicho La candidata diputada Perdón por la palabra Pero lo dijo así Por televisión Bueno pero Hablemos Y acá Acá lo que están diciendo Es que tenemos el país Económicamente incendiado Con una macroeconomía Estallada Y lo que hacemos Es una fiesta De juramento De un ministro de economía En esas condiciones Cuando tendría que estar Absolutamente preocupado Y concentrado Y la jura Tenía que ver Una cosa Hoy el presidente Recién Eduardo Valdés Le marcaba con el dedo A Batakis Para que estaba al lado de él Para que le agradeciera Entonces El presidente O el presidente protocolar Le agradeció A Batakis A Scioli Y a Domínguez Todo farsa Todo falso Porque a Domínguez Cuando los echó Por Twitter Pero vos es lo que es Ahora yo digo El caso Scioli Y vamos a hacer con viabilidad Porque es más Más interesante Que todo esto El caso Scioli Lo traen De 45 días Lo traen Para integrar El gabinete De Batakis O 45 días Llegó sobre el final De Guzmán Creo Ahora vuelve a presentar Sus cartas Perdón Lo tiene que designar Tiene que pasar Por el Congreso De vuelta Tiene que ir a presentar Las cartas credenciales Ante Bolsonaro Otra vez Y va a decir Que estos pibes Están tomando el pelo Es el mismo Que hace 40 días Se fue O hace un año y medio Asumió como embajador Yo le digo Que nos ven en el mundo Por eso Y lo de Ted Cruz Que después Lo vamos a hablar En algún momento también Del senador Californiano Republicano Por eso Lo que está pasando Con el avión Que lo retira Pese al pedido De extradición Del avión Por parte De la justicia Americana Entonces No somos un país En serio Uno cuando ve esto Estaban agradeciendo Fernández riéndose Pero de qué te reír Te estás riendo Del 50% De pobres Y de la gente Que está De la desocupación Arramante Que hay Ustedes saben Que hoy en la Argentina Solamente Un 5% De la gente Gana más De En forma individual Cada De una persona Gana más De 105 mil pesos Solamente El 5% De la gente O sea Que fíjense Que Con 105 mil pesos Hoy Yo creo Que No te dijeron Que la canasta mínima Básica Estaba en 150 mil pesos O sea Que la pobreza Es mucho más grande Y si no contamos La pobreza estructural Como decíamos antes Y se siguen Mofando la gente Por eso Yo digo Es un pueblo de mansos Pero ojo Con el manso Porque el manso Cuando se cansa Es peor Que el tipo Que es el salvaje Como son estos Si ya lo creo que si Lo que Más me asusta De todo esto Es que nosotros Estamos hablando Como bien vos decías Luis Respecto de La infantilización De todos estos De estas cosas Que vienen sucediendo Tenemos Un gobernador De la provincia De Buenos Aires La provincia Más importante Porque hay que decirlo Por el producto bruto Que tiene Por la cantidad De habitantes Y demás Más importante Que tiene la República Argentina Y sin embargo Se cree que está En una estudiantina Del PCA Dentro de un centro De estudiantes De la facultad Digamos Así No hay manera De gobernar No es manera De gobernar Y bueno Y volviendo Al caso Vialidad Exacto Lo que debemos Señalar Lo que debemos señalar Es lo siguiente Lo que según El fiscal Se ha demostrado En la causa Es que Aproximadamente El 80% De los contratos De obra pública De la provincia De Santa Cruz Fueron dirigidos En favor De Lázaro Báez Que las empresas De Lázaro Báez Constituidas En el mismo momento En que Renunció Menem Al Balotage Con lo cual Era seguro Que Néstor Kirchner Iba a asumir La presidencia No tenía Los antecedentes Que reclama La ley Para presentarse En licitaciones Los años De antigüedad Ni las obras Realizadas Demostró Que en primer lugar Se cometió El primer fraude A la ley Porque Corresponde Que cuando las obras Las paga Vialidad Nacional Se utilice La ley nacional Y ellos Utilizaron La ley provincial Para regular Las licitaciones Se demostró Que La mayoría De las licitaciones Tenían Más de un 60% De sobreprecio Que De las 51 licitaciones En cuestión Casi la mitad No se habían Terminado O ni directamente No se habían empezado No obstante Lo cual Fueron pagadas En su totalidad Se demostró También Que Los certificados De obra De las empresas Vinculadas A Lázaro Báez Cobraban En un plazo De 45 días Mientras que El otro 20% Que tenía Obras Cobraba En más de un año De demora Que cuando Terminó el gobierno De Cristina Kirchner Todas Las Deudas Entre comillas Que tenía el Estado Con las empresas De Lázaro Báez Habían sido Saldadas Se demostró También Los estrechos Vínculos De la familia Kirchner Con Lázaro Báez Y se demostró También A través De El análisis De los whatsapp Del teléfono De José López La relación Que había Y los mandatos Que había Entre Cristina Kirchner Y Lázaro Báez A partir De los mensajes Que indicaban La señora Dice esto La señora Pide esto La señora Pide que borren Todo La operación Limpiar todo La operación Limpiar todo Es decir Dijo el fiscal Claramente Que se había Demostrado Como Se dirigió La obra Pública De la provincia De Santa Cruz Con fondos Del Estado Nacional Hacia las Empresas De Lázaro Báez Para realizar Obras Innecesarias Que nunca Se hicieron O no se Terminaron Muy pocas Terminadas Y además Demostró Que Más allá De los Sobreprecios Establecidos Inclusive A un nivel Increíble De que En alguna Licitación El Monto Analizado Como Precio Testigo Había sido Ofrecido Hasta con Los mismos Centavos En la licitación De Lázaro Báez Que había Empresas Que se presentaron Al solo Efecto De justificar La licitación Sabiendo Que iban A perder Con precios Exorbitantes Y aquellas Que más o menos Podían competir Eran quitadas Del medio Con excusas Banales Y hay algo Que es llamativo Inclusive La ley establece Que cuando se llama Licitación Se debe dar Publicidad Y daban Publicidad En pueblitos Innotos Donde nadie Se iba a enterar Que se estaba Realizando La licitación Es decir Fueron Licitaciones Absolutamente Fraguadas Por miles De millones De pesos De aquella época Que llevado Hoy Son cifras Increíble Se calcula Como piso Son entre 1200 y 1300 Millones De dólares Exactamente Entonces En ese Contexto Me parece Que es Que las pruebas Son lapidarias Y lo que vamos A ver En los próximos días Me da la impresión Por cómo viene Planteada La estructura Del alegato Es que Así como Ayer se hizo Analizando Cada contrato Cada prueba Las relaciones Y las fechas Con una línea De tiempo Toda la prueba Va a ser analizada De esa manera Y me da la impresión También Que claramente Para quien quiera verlo Va a quedar Destruida La teoría Del lawfare Porque La teoría Del lawfare Que se está Esbozando Para decir Que es una persecución Para Cristina Para sacarla De la cancha Realmente Desaparece En la medida Que vemos La prueba Acumulada Tanto en este caso Como en Otesur Como en la causa De los cuadernos Donde hay Gran cantidad De empresarios De primer nivel Que han confesado Las coimas Que pagaron Y donde está También Demostrado Porque Así como El fiscal Luciani Ha trabajado Con la absoluta Puntillosidad Lo mismo Que el fiscal Ignacio Maíques En la primera instancia Gerardo Policita Gerardo Policita También El fiscal Estornelli Con el juez Bonadio Han trabajado Con absoluto Profesionalismo Y puntillosidad La llamada Causa de los cuadernos Que va a demorar Mucho más En llegar a juicio Porque tiene Muchas más Complejidades Tiene como 40 procesados Tiene Mucha gente Vinculada Muchas pruebas Que se va a ofrecer Y demás Pero cuando llegue A juicio Va a tener El mismo peso Específico Que está teniendo Esta voz Está bien Pero estarán vivos Los protagonistas Para el momento Que llegue a juicio Porque este es el punto Si sigue tardando Tanto la justicia Yo entiendo La investigación Y vos como juez Me vas a decir Que obviamente Todo lleva su tiempo Pero me parece Que es muy lento En función De la necesidad Que hay de esclarecer Todo lo que es Un acto de corrupción Yo lo entiendo Perfectamente Tu planteo Y creo que Hay que aclarar Dos cosas Una Es que los hechos Son complejos ¿Qué quiere decir Que los hechos Son complejos? Cuando el fiscal Luciani Nos está mostrando 51 contratos 51 licitaciones En cada licitación Hay que analizar Por ejemplo Por qué Podemos entender Que esa licitación Estuvo dirigida Para que la ganara Lázaro Báez Es decir Hay que analizar Cómo se planteó La licitación Y llegar Entonces A la conclusión De si estuvo O no Dirigida Para que la ganara Una persona Determinada Una vez que se establece Eso Establecer Si los precios Antes que nada Ver si era necesaria La relación De esa obra Bueno Si era necesaria la obra Pero es una decisión Política Ponele Pero Analizar la licitación Ver los precios Si fueron o no Con relación A aquella época Excesivos Ver cómo se pagaron Todo esto Lleva tiempo Porque hay que hacer Un seguimiento De 51 licitaciones Lo mismo pasa En la causa De los cuadernos Ahora El otro aspecto Es que esto también Tiene que ver Con el sistema procesal Del fuero federal ¿Por qué? Porque es un sistema Pensado Para el siglo XIX Donde todo Tiene que constar En un expediente Y por escrito Si ustedes ven Una película De un fiscal Americano Un fiscal Americano Va a juicio Con una caja Donde tiene sobres Con pruebas Y va mostrando Las pruebas Evidencia 1 En cambio acá Para llegar al juicio oral Tendremos que haber hecho Un expediente En el cual Todas las conclusiones Hasta ese momento Van en el expediente ¿Cuál es el problema? El expediente Es secuencial Y formal Al ser secuencial Y formal Están protegidos El expediente Para que se interpreten Las pruebas Por una formalidad Ecomedios Ecomedios Juró A las 17 Eterno Pero firmó El acta Correspondiente Y También habló El presidente De la nación Escuchamos Lo que dijo Al final Pero no quería Olvidar algo Mi más profunda Gratitud A Silvina Batakis Mi más profunda Gratitud A Daniel Scioli Mi querido amigo De siempre Gracias Julián También A los tres Les agradezco Sinceramente El compromiso Político El desprendimiento Personal Que han demostrado Gracias a todos Y todas Bienvenido a Sergio Luciana Giordano Econoticias La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios Punto com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Ahora sí 18 4 minutos En la República Argentina De 15 grados La temperatura Luis Se está yendo Nuestro querido Luis Sebasco Doctor Sebasco Una claridad Impecable En todo lo que nos explicó Entendimos perfecto Por lo menos yo Totalmente No vengo siguiéndolo No, yo lo vengo siguiendo Y la verdad que Como decimos No fue magia Sino que fue mafia Exacto Y que el relato Era hacer Lo dijiste vos Sí Y que el relato Era hacer rutas Y la realidad fue Espoliar Las arcas del Estado Direccionando fondos Del tesoro Para australar Construcciones Que en definitiva Eran los bolsillos De los kinders Recordemos Éxtasis Éxtasis Gracias por los comentarios Pero recordemos Cómo empezamos La corrupción mata Así es Buenas tardes Ya lo creo Bueno Muchísimas gracias Luis Te esperamos el próximo miércoles Es que tiene que estar el próximo miércoles Sí o sí Porque es planta permanente Es planta permanente No puede escaparse Sí Los quiero todos tempranito Ahora que tenemos Ahora que tenemos A la jefa espiritual Dicho en el buen sentido Que es María Luján Nos tenemos que cuidar todos Porque nos reta Alguien que pone orden Alguien que pone orden Pérez San Martino Cuando venga se va a encontrar Con esta novedad O va a odiar En fin Y ahora vamos a pasar A otro tema Que es el doctor El diputado nacional Por la provincia Del Neuquén Sufrida provincia En estos momentos Lamentablemente El doctor Francisco Sánchez Que veo que está En su público despacho De la Cámara de Diputados Si más no me equivoco Francisco Buenas tardes Y un gusto Tenerte en el programa Buenas tardes Sí Para mí también Un gusto ¿Cómo andas? Hoy no vamos a hablar De la ley De salud No, no De salud No, la del notariado La del notariado Acá mirá que somos Cuatro abogados De sucesiones De sucesiones De sucesiones Aparición de Patoruzú Con vida Muy bien ¿Vos sabés qué Quiere decir A quién le conocemos Como pueblos originarios? Claro Exactamente Lo que Bueno El doctor Sebasco Si no lo conoces Si creo que lo conoces Pero Por supuesto Aparte de haber sido El fiscal general De la Ciudad de Buenos Aires Y haber sido Un destacado Con causas Que en su momento Que tenemos Para 10 horas de programa Si las empezamos A comentar Causa cuando era juez Criminal y correccional El doctor Sebasco Tiene un agudo Sentido del humor Y por eso dijo Lo de Aparición Con vida de Patoruzú Porque los verdaderos Pueblos originarios Eran los tehuelches Así es Y bueno En la región En la región Norpatagónica Si Y no estaba El concepto De nación O de pueblo Como nosotros Lo conocemos ahora No lo tenían Claro Eran más bien Tribus nómades Con características Muy distintas A las que hoy Se pretende reivindicar Y darles un estatus Que jamás tuvieron Claro Una consulta Justamente Con respecto A esto Diputado Sánchez El gobierno Le da una jerarquía De confederación A los mapuches ¿Cómo es esto? A ver si nos explica Porque realmente No entiendo Y nadie está en contra A ver que quede en claro De los pueblos originarios Y que lo que hablábamos recién De Patoruzú Es un chiste ¿No? Dígame ¿Existe la posibilidad De que tengan una jerarquía Especial Hay jerarquías Especiales No se entiende Bueno Es bastante complejo El tema Yo soy Neuquino De toda la vida Y Fuimos al colegio Con Chicos De origen Mapuche Tehuelche Español Alemán Inglés Italiano De todos lados Y siempre Fuimos argentinos Neuquinos Argentinos Como lo dice la constitución También en su artículo 16 ¿No? No hay prorrogativa de sangre Y no las había No había derechos especiales Si había Y eso hay que decirlo Personas viviendo en comunidad Siempre las hubo Por cierto había En Guilasay En la región de San Martín de los Andes De La región cordillerana De Neuquén En Julín de los Andes Un poquito más al norte también Siempre hubo gente Viviendo en comunidad De manera un poco irregular Pero viviendo en comunidad La constitución del 94 En su artículo 75 Inciso 17 Genera una serie de derechos Para los pueblos indígenas argentinos Y a partir de De ese Ese artículo De la constitución del 94 Y el derecho derivado Se fueron generando Determinadas condiciones Que bueno Hoy Llegamos a un punto Que es nuevamente Un punto de inflexión El gobernador de Neuquén Ha firmado un protocolo Con esto que usted dice Que es La confederación mapuche Algo que no tiene Entidad jurídica Siquiera Y que es Liderada por un millonario Un millonario Que dice ser mapuche Jamás lo fue Hasta el año 2010 Jamás vivió En una comunidad Hasta el año 2010 Y ahora les voy a contar Por qué el año 2010 Pero este punto de inflexión Que genera el gobernador De Neuquén Con este protocolo Que firma Con esta confederación Mapuche Abre una serie De puertas Una puerta gigante En realidad Con una serie De condimentos Que pueden venir Derribados de ahí Que va en detrimento De los intereses De los argentinos Y en beneficio De los intereses De extorsionadores De personas Que no importa Si tienen en su sangre Algún gen mapuche Porque en realidad Somos todos iguales Ante la ley Deberíamos ser Todos iguales Ante la ley En Argentina Lamentablemente Es un principio Que nos está primando Pero bueno Con este pacto Que firma Con esa confederación El gobernador Les abre una puerta Gigante Para que los aprietes Y las prorrogativas En definitiva No tengan límites Es repugnante Con el sentido De nación De república Que para construir Un gasoducto Que es patrimonio De todos los argentinos Pero de todos Los argentinos Organizados a partir Del Estado Federal Que compone Nuestra República Es la verdad Repugnante Que le tengamos Que pagar Como una suerte De canon Cuando pase Por territorio Mapuche Territorio Mapuche Territorio Seudo Mapuche Adjudicado Por un grupo De delincuentes Como el caso Este que estás Contando vos Del millonario Que se hacen Pasar por Mapuches Que haya que Pagarle un canon Por eso O sea Y que ellos Dirijan Por donde va a pasar El caño Y te pueden Obstaculizar La obra Hay un acuerdo Que el otro día Lo leí Que me pareció Increíble Están Están negociando Están negociando Con una confederación Mapuche Que no tiene Entidad jurídica Que no está Hecha Bajo la forma De un esquema Societario Como prescribe La legislación Vigente Tanto en el ámbito Comercial Como en el civil Es como si Nosotros tres Que estamos acá Bueno Nos arrogáramos La posibilidad De ser Somos los tres abogados De ser Una confederación Forense Con intereses En la zona Patagónica Y que vayamos Mañana al gobernador Y digamos Nos tiene que escuchar A nosotros tres Por X circunstancias Que tenemos clientes En esa zona Y que tenemos Derecho De ser escuchados Y que se nos Que vamos a ser Quienes vamos a autorizar En nombre de nuestros clientes Por donde pasa el gasoducto Esto es una locura Es un disparate Y el hecho Que vivan en comunidad Es una locura Que tiene Ribetes O en realidad Tiene un origen Un sustento Que es ideológico Porque cuando se crea Una categoría Cualquiera sea Y hemos visto Como la izquierda Es una capacidad Impresionante Para crear Estos conflictos sociales En los cuales Hay buenos y malos Hay ricos Versus los pobres Hombres contra mujeres Comunidad general Versus Si esas dicotomías Que plantean siempre Les encanta Siempre hay un enemigo afuera Bueno Aquí han creado Una categoría Que es Si vos tenés O te auto percibís De origen Indígena En Argentina Bueno Vos sos La víctima Del victimario Que somos todos los demás Los que no nos auto percibimos Como comunidades indígenas Es decir Nosotros Tenemos manchada La sangre Las manos de sangre Supuestamente Por haber masacrado Supuestamente A comunidades indígenas En el pasado Todo Realmente Muy tenido de ideología Porque si fuéramos Por eso Los tehuelches Que eran los pueblos originarios En la región patagónica Fueron corridos Fueron Derrotados Cruelmente Sobre todo En la batalla De Chulechuel Por Fuerza Mapuche Fuerza Mapuche Que estaban Inclusive Armadas Por el gobierno chileno En su momento Pero No vayamos a eso La realidad Lo concreto Es que Aquí se está generando Una herramienta Muy Muy peligrosa Y en cuanto al estatus jurídico También se está generando Algunas herramientas Muy peligrosas Porque a muchas Uniones de personas Yo no le podría decir Comunidad Porque no era Nunca fueron comunidades Claro Al norte del río Neuquén Al norte del río Neuquén Donde estaba Baca Muerta Jamás hubo Un reclamo territorial Jamás hubo una comunidad Hasta que apareció La tecnología Para explotar Baca Muerta Para explotar esto Ahora Yo creo que también Esto tiene mucho que ver Con la ley 23.302 Del doctor de la Rúa Que es desvirtuar Lo que fue el origen Que era justamente El reconocimiento De los pueblos originarios Y lo que se ha tomado Es un desvirtuar Todo lo que es esta ley Con respecto A lo que tiene que ver Con dar El otorgamiento De personerías Y demás Pero de una manera Que es totalmente irregular No sé si me equivoco Y usted que está en el sur Y que padece Porque no es que solamente Quieren un territorio Sino que queman casas Ponen en riesgo La vida de las personas En función de algo Que es ilógico Y irreal Sí Y acá hay un tema No menor Cuando reclaman territorio Están reclamando Buena parte Del sur de Chile Al sur del río Bio Bio de Chile Y están reclamando Del lado argentino Una región Importantísima Que abarca Buena parte De Chubut Buena parte De Río Negro Todo Neuquén Buena parte De la provincia De La Pampa Buena parte De la provincia De Mendoza San Luis Una fracción De Córdoba Y hasta la bahía De San Borombón En la provincia De Buenos Aires Es decir Ellos están convencidos De que ese es Un territorio ancestral Que les corresponde Por tradición Y no reconocen La jurisdicción nacional Sobre todo Nuestro territorio Sobre esa parte Del territorio No la reconocen Y reclaman Que ahí Se tiene que construir Una nueva nación Una nación Que han llamado Denominado El Huel Mapu Y para eso Están coordinados Con Personas Que dicen ser De origen mapuche También Del otro lado De la provincia Del lado chileno Que tiene características Muchísimo más violentas Por ahora Pero que esas características Violentas Se están trasladando Peligrosamente También Al lado argentino Pero lo peor De todo esto Estamos en un conflicto En cierre Es muy muy peligroso Para todos los argentinos No solamente para nosotros Obvio Pero lo peor de todo Que todo esto Está avalado Por la gobernación De la provincia Esto Es el problema Eso es lo grave Porque la ley Que usted mencionaba recién Que le otorga Un estatus jurídico A las comunidades Fija tres condiciones Que las comunidades Tengan Una presencia Actual En su territorio Que sea tradicional Y que sea pública Esa presencia Ninguna de esas tres condiciones Los tres presupuestos De la ley No están La provincia De Neuquén Le da Le otorga Estatus jurídico A comunidades Que no tienen Ninguna de esas tres condiciones Ni tradicional Ni pública Ni actual Y sin embargo Lo hacen Pasando por encima Los intereses De todos los argentinos Porque una vez Que se crea una comunidad Esa comunidad Reivindica Solo la base De la herramienta jurídica Que le otorga el Estado Reivindica Derechos De corte ancestral Muy peligroso Realmente Claro Ya lo creo Ya lo creo Ahora ¿Cómo están viviendo Más allá de todos Estos ataques Que están sufriendo Distintas personas Porque son civiles Comunes y corrientes No es ni el gobernador Ni un diputado La gente que está Sufriendo todo esto Y cómo lo está viviendo Encima del grave problema Económico Que está sufriendo Toda la Argentina Y también la provincia De Neuquén Sobre todo ahora Que estamos en pleno invierno Con los problemas Que tenemos con la energía Y demás ¿Cómo lo están viviendo allá? Bueno Hay una parte De la provincia De Neuquén Para ser franco Que está viviendo Espaldas de este conflicto Porque bueno Cuando a uno No le toca los intereses Uno no se preocupa demasiado Los que estamos Más despiertos Y que tenemos Una claridad Sobre los riesgos Que corremos con esto Bueno Estamos muy preocupados Y los más preocupados Hoy son las personas Que siendo dueños De la tierra Han sufrido La usurpación Y el abandono Del Estado Por ejemplo La familia Galván En una familia De productores De la zona De Anielo Y Tratayén La zona De Vaca Muerta Cuyo campo Fue ocupado La justicia Falla en favor De ellos No una vez Dos veces Y sin embargo El gobierno El gobierno De la provincia De Neuquén Decide No desalojar Para no generar Un nuevo conflicto Para no generar Un conflicto violento Lo mismo Podemos decir De los pigamientos Permanentes Que sufre Por ejemplo La familia Jaqué Una familia De productores Extremadamente humilde Gente muy sencilla Productores De ahí De toda la vida Que O producen forraje Para animales O Crian animales Las cuestiones Que ellos Están siendo Ostinados También Permanentemente Con actos De violencia Por estos grupos Que dicen ser Mapuche Ni hablar De lo que está Pasando en la cordillera En la zona Del lago Mascar Y en el Bolsondo Ya abiertamente Nosotros conocemos Por ahí El ejemplo Más claro Que es el de Diego Frutos Pero son muchas Las familias Y muchas Las personas Que reciben Un hostigamiento Permanente Al absoluto Desamparo Del estado Tanto del gobierno De la provincia De Río Negro Como el gobierno Nacional Hacen caso omiso De esta situación Y miran Para otro lado Frente A estos Hechos Vandálicos Criminales Por cierto Tipificados En el código Penal Como delitos La reacción De la justicia Neuquina Por un lado Las fuerzas Locales De seguridad Por el otro Y las fuerzas Federales ¿Qué actitud Tiene una actitud Absolutamente Pasiva Al hacer Fére Ese paseo O están Haciendo algo Por lo menos Mira Jorge En Neuquén Tenemos El feudo De los Zapag Hace 62 años Que gobiernan Los Zapag Que mandan A la provincia Con lo cual Todos los jueces Y fiscales Han sido designados Por el poder político Hay una Una correlación De miradas De verticalismo En los actos Públicos Que llevan A que El fiscal general De la provincia De Neuquén Ya no sea Un fiscal Se haya convertido En un mediador Todo para él Son mesas De diálogo De discusión Es decir Por ejemplo Viene cualquier persona Me roba la billetera Y para el fiscal general El delincuente Tiene que estar sentado Enfrente mío Y tenemos que discutir A ver ¿Qué hacemos? ¿Cómo negociamos? ¿Qué tipo me devuelve La billetera? ¿Si yo le tengo que dar 100 pesos? ¿De los que estaban ahí? Esa es la lógica Del fiscal general De la provincia De Neuquén Que por el sistema Acusatorio Que tiene El sistema penal En Neuquén Bueno Es el que termina Teniendo todas las herramientas Para resolver los conflictos Y lo resuelve así A través de mesas De discusión Así que Los ciudadanos Neuquinos Realmente estamos Desemparados Absolutamente Desamparados Ante un Poder Judicial Que se niega a cumplir Con su rol Y un poder Ejecutivo Que Absolutamente Le da la espalda A los intereses De los ciudadanos En detrimento De los grupos De interés Yo no me pongo Yo no me pongo Que en determinados casos Puede existir Actitudes De una justicia Retributiva Cuando son A lo mejor Un hurto Famélico Cuando son Cuestiones Menores De daños O algún hurto Pero acá Estamos hablando De estrago De estrago Doloso Estamos hablando De crímenes Estamos hablando De ataques A la propiedad Privada De vandalismo De delitos Tipificados Con penas Elevadas Que incluso Escapan al amparo De la Condena condicional Estamos hablando Y cómo Puede existir Estas mesas De diálogo Estamos de acuerdo Con que el sistema Acusatorio Es necesario Pero el sistema Acusatorio Que justamente Implementamos En la Ciudad Buenos Aires Hace mucho Tiempo Con Luis Sebasco Con Germán Garabano Y hoy es Continuado Muy bien Por Juan Juan Bautista Maíques Como fiscal General de la Ciudad Que está Haciendo También Una labor Muy buena Al frente Del Ministerio Público Fiscal Pero evidentemente En casos De delitos Graves Como estos ¿Cómo puede Que haya Diálogo Con delincuentes? Es alentar La delincuencia Si el delincuente Sabe que no va A recibir Ningún tipo De condena Privativa De la libertad O ningún tipo De condena Fuerte Y bueno Sigue cometiendo Otro peli Porque dice La declaración Está bien Vivimos en un país Al margen de la ley Como decía Carlos Nino Todo lo que queramos Pero acá Ya se está comprometiendo La soberanía nacional Yo me pongo a pensar Dijiste en un momento Algo que me pegó fuerte Porque Porque Es como si yo Me sintiera neuquino ¿No? Que como argentino Me siento también neuquino Y digo ¿Cómo puede ser Que de un día a la mañana Viste yo me levante Y diga Bueno no Acá negociamos Que vamos a tener Por ejemplo El cupo mapuche En la legislatura Provincial neuquina O vamos a tener Que repartir En mitad Los ministerios Con los mapuches O le vamos a arrancar A la gente La propiedad Laboriosos Agricultores Porque tenemos Que en muchos casos Sabemos Francisco Y en vos Antes de contar El caso De esta persona Del 2010 Que quedó en el aire Me parece Este millonario En muchos casos Son delincuentes Que se disfrazan De mapuches Claro que sí Hay una apertura Que le dimos Institucionalmente En Argentina Yo mencionaba recién La constitución De 94 ¿No? Una constitución Que algunos Ponderan muy positivamente Y tiene Algunas características Que han abierto Estas puertas Pero no solamente eso El convenio 169 Que firma la Argentina Con la OIT Que está en pleno Funcionamiento Desde el año 2001 Obliga A las naciones Que adhieran a ese Convenio A realizar consultas A las comunidades Indígenas Libres e informadas Esas consultas De alguna manera Suponen una claudicación De el Estado De los Estados Que adhieren A ese convenio En favor De estas comunidades Indígenas Entonces Hay puertas Que se fueron abriendo En Argentina Y que fueron generando Este caldo Que hoy tenemos Y que Tiene estas características Yo mencionaba recién Este extorsionador Que se llama Rolando Cherqui Es el jefe De la Confederación Mapuche Este hombre tiene Tiene propiedades Rolando Cherqui Cherqui Rolando Cherqui Ajá Este hombre Es propietario De Unaras Por ejemplo Tiene una estancia Muy 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 bien cotizada En la zona cordillera Tiene camionetas Tiene empresas Todo producido Sobre la base De extorsionar Empresas De extorsionar Al Estado De extorsionar A todos En definitiva Claro Esta persona Y la estoy nombrando A él en particular Es Está muy vinculado Al poder político Entonces Y tiene Digamos Sociedades También No fácilmente Comprobables Con funcionarios Del gobierno De la provincia De Neuquén Inclusive Con funcionarios Judiciales Con lo cual Está todo Sobre todo Cuando hay 62 años De gobierno De un mismo signo Político Está todo Entremezclado Y Lamentablemente Es terrible Es un ámbito propicio Para que estas cosas Ocupan Diputado La última Por lo menos Por mi parte ¿Qué hay de cierto De que detrás De todo este movimiento Mapuche En la provincia De Neuquén Está Baca Narvaja El montonero Que estuvo Hace muy pocos días Riéndose de las muertes Que había ocasionado Bueno Hay muchísimo Hay muchísimo Baca Narvaja Es patrocinador De algunos de estos grupos En la zona De Río Negro Bariloche El Bolsón Y no de Neuquén De Río Negro No está en Neuquén Pero si está Por ejemplo El ex El hijo del ex intendente De San Martín de los Andes Que se llama Juan Marcos Fernández Encontrado cómplice De un asesinato Él venía Transportando En el año 2011 A dos anarquistas chilenos Que en un control policial Que los detiene El sargento Aigo El sargento Aigo Yo tengo La foto del caballo Del sargento Aigo Aquí Perdón que les muestre Sí, no Está muy bien El sargento Aigo Acercala más Acercala más A la cámara Acercala más A la cámara Francisco Sí, perdón El sargento Aigo Fue asesinado En ese control policial Sí Es el caballo de él Y lo tengo Como un homenaje a él Porque Ese fue Un asesinato El primer asesinato En Neuquén Que recordamos Con absoluta impunidad Y que Quedó absolutamente Desamparado Él Por la justicia Y su familia También No hubo justicia En su caso Claro El que lo mata Los que lo matan Eran dos anarquistas Chilenos Que se dieron a la fuga Y el que venía Manejando la camioneta Era el hijo Del entonces Intendente De San Martín De los Andes Quinerista Que La justicia El poder político Todos Lo protegen Ese chico Ese muchacho De aquel momento Reitero Encontrado Cómplice De ese asesinato Hoy está trabajando Con Juan Grabois Patrocinando Cuidando Los intereses De estos grupos Pseudo mapuche Así como lo hace También La Presidente De INAI Magdalena Odarda Una ex Legisladora Del ARI Ahora Hiperkinerista Digamos La política Y la política De izquierda Sobre todo Está Estrechamente Vinculada A estos grupos Si Totalmente De acuerdo Lo que ocurre Es que Me parece Que no estamos Tomando En consideración Bueno El gobierno Ha sido claro En estos días Porque Aníbal Fernández Acaba de decir Que la solución No es por el garrotazo Sino es por las mesas De diálogo O sea Vos fijate En manos de quien está Ya no la seguridad Sino la defensa De nuestra soberanía Ellos que siempre Cacarearon Una de sus banderas Era la soberanía La están pisoteando Y Esto es a mí Lo que más De todo esto Me preocupa Los ataques A la propiedad privada Por supuesto Pero también El hecho De que Puedan estar Siendo alentados En un momento dado Se señaló De que podía ser Esto Que había una oficina Mapuche Financiada En Londres Que esto Es preocupante Porque ya Y que también Había cierta vinculación Con algunos grupos Chinos Entonces Entonces Esto es como que Te sentís Que te están Como Tupacamarizando Como Destrozando El país Y para Y sabemos Que esto Está también Forma parte De la ideología De la ideología De esta perspectiva Ideológica Que tiene la izquierda O sea Todo está Vinculado Con Con otros temas Más profundos A ver La izquierda De que están Absolutamente Financiados Y coordinados Desde el exterior Reciben Entrenamiento Desde la FARC Esto está Demostrado Reciben Financiamiento También Desde Colombia Y desde Europa Esto lo dijo Claramente En este programa Miguel Ángel Toma Que dijo Que el manual Que tenía En la FARC Es el mismo manual Que encontraron Cuando Que le encontraron A Mapuche Es el mismo manual Que existió Durante La época De la dictadura Militar En Tucumán Lo que pasa Es que dijo Acá en el programa Ahora me acuerdo Perfectamente Miguel Ángel Cuando habló De esto Dijo No era tan grave El tema Si bien era grave Que se pudiera Poner como Autoproclamar Como Estado Beligerante Tucumán Tucumán Estaba rodeado Por fronteras De provincias Argentinas No se podía Escapar Con la facilidad Que lo pueden hacer Ellos Hacia territorio Chileno Esto es lo grave Por eso Me parece muy bien El énfasis Que le estás poniendo A todo esto Querido Francisco Y te alentamos Que lo visibilices Incluso que presentes Como los estás haciendo Con proyectos de ley Muy serios Sobre estos temas Porque me parece 18.30 minutos Estamos aquí Entre ustedes Y nosotros Tenemos media hora Con una temperatura De 14 grados Y enseguida Volvemos Tenemos muchísima Más información Vamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegí Las clases Que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte ¿Cómo prevenir Dengue, zika Y chikungunya? Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina Agua estancada De recipientes Reemplaza Con tierra O arena El agua De tus flores Tapá Los tanques De agua Y cisternas Tira Y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpia Floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Un abrazo grande Bueno, estábamos ahí Hablando con Francisco Sánchez Que se había cortado Que se había cortado recién Un poquito Y bueno Saludándolo Y esto es en vivo Obviamente Siendo las 18.33 minutos Ya estamos a media horita De finalizar el programa Pero realmente Me llama muchísimo La atención Las declaraciones No solamente Que le mencioné A Luis Sebasco Respecto de Soria Con la corte Que él considera Que sería muy bueno Echarlos a todos Si no El insólito comunicado Que sacó la Secretaría A ver si entendemos La Secretaría De Derechos Humanos Pertenece al Ministerio De Justicia Al Ministerio De Justicia No puede Ir y decir Respecto De la propia Justicia Que Hay una persecución Judicial Contra Cristina Orgánicamente Lo que tiene que ser El Poder Ejecutivo Y el Ministerio De Justicia En este caso Es dejar trabajar A los jueces A los fiscales Y no embanderarse Absolutamente Con nadie Ni siquiera Desde el otro lugar Ni siquiera En la parte acusatoria En el caso Que fuera de otro Signo político El gobierno Y quien esté Al frente Del Ministerio De Justicia Y realmente Yo no puedo creer Cada día Me quedo más Azorada Con el poco Respeto Que hay por la Constitución Jorge No Es así Estaba Pensando Mientras vos Hablabas De que esto Es consecuencia De De las Actitudes Populistas Que arrancaron Allá Con la creación De un partido Judicial Como justicia Legítima O directamente Con la democratización De la justicia Y tantas otras Banderas Que con el correr Del tiempo Con denuncias Judiciales Que me tocó En muchos casos Llevar adelante En términos Tanto como Diputado Como en forma Personal O por la Asociación Civil Justa Causa Eran para poner Un vallado A esto Para que Por lo menos En algún momento Viéramos la luz Y que aparte Los fiscales Jueces Se sintieran Que estábamos Apoyados Porque esto De Luciani De estos días Como otros Fiscales Rívolo Ple Stornelli Ignacio Maíques Etcétera Gerardo Policita Y muchos otros Y jueces valientes Como Arcolini El fallecido Bonadio Han recibido Respaldo Del poder político Y respaldo En el caso mío También De no solo El poder político Sino también De agrupaciones De abogados Que eso Les da a ellos Un respaldo Muy fuerte Mientras tanto Estamos viendo Por televisión Estas imágenes De lo que fue La fiestita De cumpleaños La fiestita De masa Que parece que Y también El tema De los mapuches Que Joan Esuala Está prófugo De la justicia Chilena Y hablamos de esto Con Francisco Sánchez Y ahora volvemos Al tema económico Y claro Justamente ¿Por qué? Por el tema De las tarifas Porque vos te acordás Que en la época De Macri Cuando aumentaron Las tarifas Era toda una tragedia Ahora parece Que recibimos Con alegría La quinta De subsidios Y el aumento De las tarifas Porque por lo menos Así lo visibilizaron Hoy cuando asumió El nuevo ministro De Economía Hacienda Y no sé cuántos Otros títulos más Ahora vamos a saludar Al ingeniero Juan José Aranguren Que yo no sé Si no vamos a salir Con otra remerita Más allá De la que ya tenemos Impresa Diciendo Aranguren Perdón Aranguren No fue tanto ¿No? Aranguren Cómo le va Acá estamos Con Jorge Enríquez María Luján Batallán Los saludamos ¿Qué tal Jorge? María Luján ¿Cómo les va? Buenas tardes Buenas tardes Acá estamos Azorados Por lo que vemos Que es una fiesta En minutos más Va a ser la conferencia De prensa Del nuevo ministro De Economía Y bueno Lo que ya sabemos Es que va a haber Una quita En los subsidios Y no sabemos Cómo va a impactar Por lo menos Los economistas Dicen que Respecto al producto Bruto interno Ese 10% De tarifas Que van a cambiar No Digamos No es Vinculante No ejercería No que no Recién hablábamos Con Gustavo Bazán De Clarín Y él decía Claramente Lo que todos pensamos Y que me imagino Que considerás Que las tarifas Es solo El 10% Que no debe ser Debe ser más Del 10% Porque Los subsidios Lo que van A la rebaja Va a ser Una gota de agua En un océano Porque son 15.000 millones De pesos Si con esto Piensan Que van a reducir El déficit fiscal Y van a alentar Las inversiones En el campo energético Me parece Que vayámonos Suicidando ¿No? ¿Qué opina Usted Ingeniero Usted Que sabe Realmente Bueno Primero En una En una Economía Con tan Alto nivel De inflación La verdad Cualquier cosa Que se quiera hacer Con quita de subsidios Se licúa Prácticamente En cuestión De dos o tres meses Porque A tasas de inflación Mensual Del 7% O el 8% Que aumente Una tarifa El 30% Quiere decir Que en tres meses Ese aumento Nos vuelve a poner En la posición Inicial Por lo tanto La verdad Es que no creo Que tenga Un efecto Muy importante El mismo Secretario de Energía Mencionó Recién lo decía Jorge Que el impacto De lo que piensan Hacer Iba a ser De 15 mil millones De pesos Este año Y 80 mil millones De pesos El año próximo Eso significa 0,1 punto Del PBI Cuando Conforme al acuerdo Que firmaron Con el Fondo Monetario Internacional La quita de subsidios Tenía que ser De 0,6 puntos Del PBI Más allá De que este año Se están aumentando Los subsidios Consecuencia Del incremento De los precios De importación Debido al conflicto A la invasión De Rusia En Ucrania Pero Más allá De eso A mí lo que me preocupa Es que En un momento En que la energía Es costosa En que la energía Es un bien escaso En vez de gastar Tiempo y esfuerzo En ponderar Una Una política De segmentación Que se va a proteger Al más débil Etcétera Etcétera ¿Por qué no se Utiliza ese tiempo Y ese esfuerzo En concientizar A la población Sobre lo que es El ahorro Y la eficiencia Energética Es decir Como haríamos En cualquier hogar Si a mí me cuesta Mucho algo Trato de ahorrarlo Y en todo caso Premiar En la tarifa A alguien Que hace un esfuerzo Para ahorrar la energía Con lo que estamos Haciendo hoy La energía Se sigue Despilfarrando Seguimos despilfarrando Una energía Que en su mayoría En nuestro país Y en el mundo Sigue siendo Energía fósil Por lo tanto Tampoco cumplimos Con los objetivos Climáticos Es más de lo mismo No estamos más Que repitiendo O vivenciando Lo que vivimos Entre 2012 2010 Y 2015 O sea Ojalá Lo digo sinceramente Nos sorprendan Esta noche Con los anuncios El flamante Ministro de Economía El corazón Me lo desea La cabeza O el cerebro Me dice Que eso es poco probable Pero bueno Habrá que esperar No solo las palabras Sino las medidas Concretas Que se publiquen En el boletín oficial Sabés lo que pasa Juan Yo también Quiero pensar Pero lo que ocurre Como aquella vieja película Mi pasado me condena Pasa que Este hombre Formó parte del gobierno Ahora lo ponen Como un super salvador Hoy un super ministro El salvador Y cuando uno ve Yo compartí la Cámara de Diputados Cuatro años con él Y yo me he dado cuenta Que bueno Es una hoja en el viento Es como Como Alberto O sea Pueden Un día Levantarse Y decir Que son De un pensamiento Ideológico De derecha Y al día siguiente De un pensamiento De izquierda No ves nada Sustancial En ellos Porque Vos estás hablando Cosas muy claras El sentido común Que es lo que Le falta a ellos Te indica Cuando nosotros Éramos chicos Mira esto Sabés con quien Hablé un día Que me decía Mauricio Macri Me decía Que en Tandil La madre de él Y Mauricio Macri Era un hogar acomodado Me dice Mi vieja Como me pasaba a mí Clase media Que uno tenía Apagar la luz Apagar la luz Y en el invierno La bolsa de agua caliente Me decía Mauricio Que lo mismo Nos reíamos Porque cuando Era presidente Nosotros nos criamos Así Te tenete que poner El pulóver O la bolsa de agua caliente O el porrón De una conocida Marca de ginebra Porque la energía Es cara En cualquier parte Del mundo Es un valor Muy escaso Y acá Si vos Le vas a Incluir A mí yo por supuesto No voy a estar Alcanzado por el subsidio Pero yo me volví a acostumbrar Ahora que aumenta la luz Nos volvimos a acostumbrar En casa A apagar Las luces Que están innecesarias Pero en una época Uno Se acostumbró A que se va No importa Total esto Viene subsidiado Y esto es lo que El daño que estamos haciendo A la gente Yo no sé si había tanta conciencia Que estaba subsidiado No le dábamos bolilla En función de que No llegaba una boleta Que no impactaba En el presupuesto Ahora Ingeniero ¿Qué es lo que se debería hacer En materia de energía De acá para adelante Teniendo en cuenta Que nosotros tenemos Reservorio Me parece Energético por un lado Y que en el mundo Se está necesitando Primero lo tenemos que hacer Es lo que hace el mundo Es decir Que la energía O que el consumo energético Refleje su real costo Y si tenemos Un grupo O una parte De la población Que por razones Fundadas No tiene acceso A un Nivel mínimo De confort Energético Subsidiarlo Subsidiarlo Pero en forma directa Subsidiarlo A través de una Tarjeta De débito De crédito Donde se le asigne Una determinada Cantidad de dinero Por un tiempo limitado Hasta que la situación Económica Mejore Pero mientras yo Siga reflejando En una factura Un precio artificial La reacción lógica De cualquier consumidor Es no cuidar El consumo Porque no veo Reflejado en mi bolsillo El real costo De esa energía Yo creo que Obviamente Voy a decir Lo que nosotros Empezamos a hacer Era reflejar El costo real De la energía Implementar Una tarifa social Pero no Una tarifa social Que permita Y hoy estoy escuchando Que irían Por un camino Parecido Una tarifa social Que remunere O que beneficie Un costo Un bloque mínimo De energía Un bloque tanto De consumo eléctrico Como de gas natural Que permita A una familia Tipo Vivir adecuadamente Y si yo quiero Consumir por encima De ese bloque mínimo Tiene que ir La tarifa plena Ahora Espero que no cometan El error Que pretendan Subsidiar a todo el mundo Un bloque mínimo Y por encima Solamente Porque eso sería A lo mejor Para ellos Políticamente correcto O para no perder Base electoral Más de la que ya Están perdiendo Y por encima Para pagar La tarifa plena Creo que hay que Identificar claramente No a partir De ingresos Sino a partir De parámetros Sociales Como es La tarifa social Federal Que se implementó En el año 2016-2017 Cuál es el grupo Poblacional Que lo requiere Ahora Más allá de esto Argentina Necesita Para poder Lograr Tener la energía Que consumimos Generar confianza La generación La generación de confianza Es a partir De tener una moneda De valor O sea El primer sinónimo De confianza En un país Es que su moneda No se deprecie Y con una inflación Del orden Del 7-8% Mensual Como decía antes Y con una inflación Ficticia Que corre por detrás Con una devaluación Ficticia Del dólar oficial Que corre por detrás A la inflación Nunca vamos a Generar ese nivel De confianza Para poder Desarrollar Nuestros recursos De alguna manera Yo les puedo Parafraseando Un comentario Político Es decir Con la energía Se puede Pero con la energía No alcanza Si no tenemos Sólidas bases Macroeconómicas Una moneda Que no pierda Su valor Y la posibilidad De controlar El déficit fiscal Por más recursos Que tengamos Nunca vamos a salir De este pozo Que cada vez Estamos cavando Más profundo Ahora estamos Sí Perdón Lo que pasa Es que Lo que Vuelvo con el tema Que no me alienta Ninguna esperanza Es que no se trata De un plan Solo tengo la sensación Que son medidas Que son parches Y es hacerse de plata Para poder llegar A las elecciones Entonces Bueno Habrá que ver Habrá que ver Quién es el arriesgado O a qué precio O con qué promesa De beneficio Aparece alguien Que quiere Estar Contribuyendo A esta situación En particular De lo que vi Hace un ratito En la jura Del flamante Ministro de Economía A mí me llamó Atención Una cosa Que no tiene Nada que ver Con la energía Pero Tengo la necesidad De decirlo El presidente Convoca No solamente A su base Política O sea Al frente de todos Sino también A la oposición A que lo acompañen Y yo No vi A la vicepresidente De la república Entre Los La gente Que estaba De alguna manera Participando De este evento No estaba Tiene la razón Tengo entendido Que esto es una Alianza De gobierno Entonces Si yo Ya voy En un puesto Tan importante Como el ministro De economía Después de haber Tenido una Ministra de economía Por 20 días Y con el problema Socioeconómico Que tenemos Los dos líderes O tres líderes No pueden Mostrarse Juntos En un acto Fundacional Conforme A lo que ellos Indican Como el que hoy Estamos experimentando Realmente Me da poca esperanza De que Esto va a llegar A buen término Más fragmentación Porque recién Estamos viendo En un graph Que gritaban Como desaforados Somos el frente Renovador Y ahora hay un cordón Policial brutal Frente a la casa rosada Porque se Hay un clima Bastante fuerte En la gente Hubo algunas agresiones Que por supuesto Las repudiamos Algunos medios De comunicación Pero La situación No está Para la festita Con Con 500 personas Con 500 personas Por eso No Y en todo caso Si lo quisieran hacer Tendrían que hacerlo Mostrando unidad Claro Justamente Lo que no han mostrado Es unidad O sea Yo hubiese Más allá de que Obviamente no lo voté Están muy lejos De mi pensamiento Pero me hubiese gustado Ver en primera fila A la vicepresidente Con su hijo Mostrando Apoyo A esta nueva aventura Política Que tiene el frente De todos Al no hacerlo Es como que Tienen la oposición Adentro Y me gustaría Todavía Y espero Conocer En los próximos días Cómo se resuelven Los temas De las posiciones En el sector energético Porque es Claramente fundamental Para el buen Vivir El buen Seguir De la política Económica Quien está En el frente De la política Energética Que hasta ahora Ha estado Siendo custodiada Muy Firmemente Por el kirchnerismo Por la cámpora Propiamente dicho Sí Ese área Se la reservó Claramente Cristina Porque A Basualdo No lo tocaron Sigue estando Darío Martínez O sea Lo que sí Uno ve algunas presencias Que bueno Uno puede pensar Que están llegando Alguna suerte De O algún guiño Al sector empresarial Porque apareció ahí Marcelo Marcelo Lindling Apareció También José Luis Manzano Mira Pero yo digo Hasta qué punto No es porque Alguno de ellos Sabe que va a ser Algún negocio No nos olvidemos Que han estado En otras situaciones En forma También apoyando Algunos gobiernos Con los cuales Se pretendía Beneficiar Y acá El gran generador De dólares No está Porque Nicolás Pino No estaba Porque no estaba Ninguno Ni siquiera Llano de la sociedad rural De la mesa de enlace O sea que están Muy a la expectativa Y es La usina de dólares Que tenemos Si no tenemos reservas Por más que los cataríes Ahora dicen Que existiría la posibilidad Que los cataríes Nos pudieran dar Reforzar Con 5 mil millones De dólares La reserva Blanco Central Si el Blanco Central Está vendido Entre 130 y 150 millones Jorge La pregunta La pregunta Que tenemos que hacer Es a cambio De qué Claro A cambio De qué Es decir Acá Nos rasgamos Las vestiduras Porque en algún momento Cuando se hablaba De las vacunas Pfizer Alguien dijo Que querían Como tener Como reaseguro Las Islas Malvinas La pregunta Que yo quisiera hacer Es si alguien Va a apoyar En una circunstancia Como la actual En donde el Fondo Monetario Internacional Nos exige Como prestamista De última instancia Mostrar un plan Económico Plan económico Que no estamos cumpliendo Porque esto hay que decirlo Los objetivos Del segundo cuatrimestre Fueron dibujados O al menos El cumplimiento De esos objetivos Ahora viene El tercer trimestre Perdón Dije cuatrimestre Y claramente Estamos muy lejos De aquello Que nos comprometimos Por lo tanto Si alguien Le va a prestar Más dinero O más capital A un Incumplidor serial Me pregunto A cambio de qué Claro Claro Ingeniero Desde ya Le agradecemos muchísimo Que haya estado con nosotros Y quisiéramos Tener la posibilidad De llamarlo El miércoles próximo Porque hay un tema Que a mí realmente Me devan a la cabeza Que tiene que ver Con lo que está sucediendo En Europa Más allá De la crisis energética Que tiene que ver Con el uso De la electricidad Los autos eléctricos Y todo lo que tiene que ver Con el recambio De la energía Y el cuidado Del clima ¿No? Y sé que de eso Usted nos puede desaznar Muchísimo En la materia Muchísimo No tenga duda Porque por otra parte En un nuevo Faceta De mi actividad Profesional Estoy dirigiendo Una maestría En desarrollo energético Sustentable En el DITBA Y ese es justamente Un tema que me desvela Bueno Justo la pegamos Con la invitación Fue Juan José Aranguren Que Es bueno Resaltarlo Uno de los pocos Si no siempre lo digo Juntamente Creo que fue El colegio Escribanos Y no recuerdo Mucho más El colegio Profesional Inmobiliario Y trato de hacer Memoria En el encuentro Que se le plantó De manos A Guillermo Moreno Cuando él era Directivo De Shell Y realmente Fue una persona Que se hizo Conocer Digamos En el mundo En general Y de la política Por haber sido Valiente Y no apedrentarse Cuando le ponían Una pistola Arriba de la mesa Y fue Yo creo que Lo que decía Recién María Luján Cuando empezamos El comentario La remera Como ahora Le tenemos que hacer Le decíamos El otro día En un programa Roberto García Moritán Que lo ningunearon Por el dólar A 300 pesos Le pedían Volver No, volver No, decía Perdón Perdón García Moritán Porque ya pasamos Los 300 Perdón Aranguren Perdón Aranguren Cuando se discutía De aquella Mínima Pero sensata Modificación Que se hacía En las tarifas Así que bueno Peregrinación a pie Como le dijimos A García Moritán Peregrinación Por lo menos yo Que lo critiqué Aranguren Me agocaron Peregrinación a pie Hasta su casa Lo importante Que no tropecemos Con la misma piedra Otra vez Ojalá que Podamos aprender En la oposición También Porque Gran parte De la no Continuidad De una política Económico Energética En la oposición Fue por problemas Internos Dentro de la misma Alianza de gobierno Que no cometamos Los errores A partir del próximo Período En el 2023 Ya lo creo Gracias Muchas gracias Nos vemos la semana Que viene Ingeniero Juan José Aranguren Siendo las 18 53 minutos No tengo que dejar Pasarte un tema Que dijiste Que me ibas a comentar Tenemos pocos minutos Pero me interesa muchísimo Porque sé que Desde Estados Unidos Nos bajaron el pulgar Desde el partido Republicano Por favor Contame ¿Qué pasó? Gracias Luján Bueno Ted Cruz Hoy Senador Republicano Muy conocido Y muy conocido También por su influencia En toda la comunidad Hispano parlante Porque fue el encargado Durante el gobierno De Trump El encargado De los asuntos De latinoamericanos De Estados Unidos Con Latinoamérica Exactamente Entonces Hoy dijo No me quedé Como pronunciaste Trump también Les quiero decir Que María Luján Domina Italiano Español Y francés Por eso dijo Grabois Y francés muy bien Eso Sorry No es que me quiera Hacer la La sabionda Sino que Cuando veo una O Y una I A veces me pasa en mi casa Y me sale Me sale Pero no Nada que ver Bueno Y entonces dijo Ni un peso más A la Argentina Le dijo a Biden No fue el único No fue el único Ni un peso más A la Argentina Porque evidentemente Es como dijo Aranguren A un incumplidor serial No le podés seguir Dando Plata alegremente Entonces Yo me ponía a pensar Lo siguiente Y además Porque dijo Recordemos Que el presidente Fernández Que después viene A mendigar A Estados Unidos Es el mismo Que dijo Que era Abasar la puerta De entrada De Rusia En América Latina Y por el otro lado También Es el mismo Que está Que tuvimos El incidente Muy serio Con el avión Iraní Entonces Que lo está Que lo está En este momento Reclamando La corte suprema De los Estados Unidos Entonces si nos queremos Hacer como diríamos Los taitas del barrio Tenemos que asumir Las consecuencias Porque esto De hacerme El gracioso Y después Ir a A mendigar En una actitud Realmente Humillante Plata De Estados Unidos Bueno Bancatela Porque no es El mundo No es lo que yo digo Acá Porque soy canchero Porque yo acá Me hago el vivo Y total voy después Ayer los engrupo a estos Hoy no engrupís a nadie Fernández No engrupís a nadie Y la verdad Que ya no hay tiempo Para gradualismo Y por más que La ideología Sea inflexible De Cristina Y trate de desviar La atención De los graves problemas Nuestros con fuegos Artificios O ahora que mandó A otro de sus Lacallos A que hable Porque son lacallos Realmente Y la verdad Que me sorprende Porque Sileoni Uno puede disentir Ideológicamente Pero Mario Sileoni En el campo de la educación Era un tipo preparado Y hoy sale En una actitud patoteril Y esto es lo que tenemos Que tratar de evitar Porque están buscando Que haya una revuelta Hoy Sileoni Acaba de tuitear Macri impune Cristina perseguida Cuidado Hay límites Habrá millones en la calle Todos con Cristina Esto se compadece Y alerto nuevamente De esto Con las amenazas Que están sufriendo Veladamente El fiscal Diego Luciani Porque Perdón Diego no Bueno El fiscal Luciani Sí Diego Luciani Dije bien Porque está sufriendo Cuando el señor Pablo Dugan El periodista militante Dijo Hace unos días Salvajemente Perdón Hace unas horas Primero tengo El otro tweet El de Martín Soria Martín Soria Que es Ya lo hemos dicho Que también Lo amenazó Que cada funcionario El oficial que interviene En la persecución Contra Cristina Fernández Entraba a escondidas Al despacho de Pepín Y Macri Y Macri en la Rosada Lo mismo lo de Dugan A quien le contesté Con quien Ya les decía Que tenía muchos Pablo Dugan Dijo Luciani y Nisman Se parecen en algo Luciani y Nisman Se parecen en algo Los dos hicieron Una denuncia falsa Contra Cristina Nisman no pudo sostenerla Y se suicidó Atemorizado De que saliera a luz Su corrupción Y su mentira Sobre la causa Este canalla Miserable Porque otra cosa No se le puede decir Se metió en la vida privada Del fiscal Nisman Y defendió A muerte La teoría De que Nisman Se había suicidado Cuando A partir del enchastre De escena del crimen Todos sabemos Perfectamente Que se trató De un homicidio Cuando iba a ser Una declaración Muy fuerte Contra Cristina Elizabeth Fernández Y parece que Nos vamos Así es Ya nos quedan Nada más que 30 segundos Y es para Recordarles Que pueden Bueno Ver en las redes sociales De ecomedios.com Todas las notas Que fuimos realizando En la jornada de hoy Y que durante Todas las semanas Ya saben Tienen el tweet De Jorge Enríquez Twitter Para Es Arroba Jorge Enríquez Y cualquier cosa Que saben Que quieren comentarle Lo tienen ahí Para comentarle Nosotros nos estamos yendo Jorge Nos vamos a encontrar Junto con todo el equipo Que ya vuelven Todos en las vacaciones De las enfermedades Las gripes Y los COVID Así que ya Los cuatro Estaremos El próximo miércoles A las 17 Como siempre Chau Jorge Chau María Luján Chau audiencia Chau Bye Chau murió